Por el cuarto de ahí también tenemos al gusto de la comunidad de Marta, que está muy bien, estamos aquí en el segundo momento, ¿verdad? Seguimos por ahí, claro, por ahí ya nos identificamos, vamos a ver, 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 sí. Seguimos en el momento de ver, y con chicas, algo por ahí que se ha convertido en una de las acciones, con modas, esto dice, ¡Gracias a la piste! 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 Gracias.